Que tal amigos de CineGamers y bienvenidos a un nuevo video de The Witcher 3 World Hunt con su buen amigo Peter que el día de hoy les trae un video de como reiniciar sus puntos de habilidad, como resetearlos como prefieran decirlo y pues vamos a ello. Para poder hacer esto les recuerdo que tendrán que comprar una poción la cual vende la maga hechicera o como prefieren decirla Kera Metz y bueno algunos pueden decir Peter ya voy muy adentro en el juego ya pasó eso ya o la dejé o peleé contra ella o la dejé que se fuera con el varón o se fue a la escuela de brujos pero ya no la puedo encontrar es la única forma en la cual yo puedo comprar esta poción para resistir las habilidades. Y la respuesta que yo les voy a decir es absolutamente no hay otra forma y por eso es que estamos haciendo este video para poder encontrar a esta otra persona lo único que tiene que irse es al pueblo a la zona de Novigrado que ustedes están viendo aquí no se necesita ningún DLC y una vez les digo pueden tener la versión normal del juego y listo y como yo les estoy mostrando aquí en el mapa en la ciudad más importante de esta región tienen que estar en donde yo también estoy que es en la parte de aquí arriba en donde también hay un peluquero porque pues tengo este DLC y ya también les subí como funciona eso y aquí está la persona en esta zona déjenme mostrarles un poco en el mapa por ejemplo si nos vamos para acá para este lado y si ya vieron la world truck o si ya llegaron al lugar se acordaran de esta zona en donde tuvimos que hacerle de maestro de esgrima entonces por ahí está la cosa y podemos entrar aquí una cosa bastante interesante digo a mi ya me dio la conversación y de hecho me dio una misión secundaria que luego les voy a poner en la world truck es que hablan sobre una bruja que fue quemada esto tiene mucho sentido si tenemos la línea o escogimos que se fuera con el varón pero con cualquiera de las otras dos opciones la verdad es que no tiene sentido la plática porque te dicen que cuando fue quemada pues él pudo como que registrar sus cosas y se quedó con las pociones que ella vendía pero bueno si te pasa cualquiera de las demás pues ya ni modo ¿no? entonces este buen hombre es el que lo hace vamos a darle que sí que queremos ver que tiene así que vamos compadre muéstrame 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 porque este video no tiene que durar más de lo que tenga que durar como pueden ver cuesta mil monedas yo tengo 15 mil me lo puedo comprar sin ningún problema ya les enseñé la forma más sencilla de conseguir todo el dinero que se les pegue la regalada gana en el juego si tú todavía no lo ves te recuerdo que en la descripción de este video puedes encontrar la lista de reproducciones donde encontrarás todos los videos que hice de The Witcher en este canal y bueno hay veces digo yo lo intenté de hecho aquí se los voy a mostrar rápidamente que me vuelvo a meter pero que dices oye pero la poción ya no está ya me la gasté solo la voy a poder usar una sola vez en el juego y la respuesta es no puedes comprarla cuantas veces quieras a este hombre y mientras que tengas dinero simplemente tienes que dejar que meditar y que pasen algunos días mientras pasa esto les comento que a mi me sirve mucho esta poción porque con esto puedo probar diferentes builds puedo decir sabes que quiero hacerme un build solo de señales y así sacar algún logro o trofeo que tenga que ver con las señales ahora que ya lo saqué quiero resetearlo y les quiero traer un build en donde sea de armadura pesada otro build con armadura ligera o sea puedo probar diferentes cosas sin tener que estar repitiendo el juego 40 veces no o sea puedo probarlo todo con una sola opción y por eso a mi me gusta mucho esta poción y pues bueno también cuando esté haciendo esos builds les diré oigan si ustedes quieren resetear sus puntos aquí hay una opción vamos a hablar con este compadre vamos 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 muchacho que estamos en plena vamos 1 2 1 2 y a ver que tienes aquí si 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 y aquí está otra vez la poción no entonces se la vuelvo a comprar y aquí ya me parece que tengo dos veces esta poción puedo volver a dejar que pase el tiempo se la vuelvo a comprar hasta que me quede sin varo o pues hasta aquí no aquí en este caso le digo que adiós que muchas gracias y les voy a enseñar cómo funciona la poción simplemente nos vamos aquí a las pociones que ya tenemos le pongo acá en este caso le digo que sí que la quiero consumir y al hacerlo si yo me voy aquí al personaje vamos a darnos cuenta que no sólo se pierden aquí las opciones que yo ya tenía puestas para el nivel que tengo sino que me dice que tengo 9 puntos disponibles para gastar como yo quiera entonces con esto puedo hacer nuevas cosas que antes no podía lograr eso es algo que a mí me gusta mucho porque puedo por ejemplo comprar que tenga más espacio de inventario decir sabes que es que ahorita ya no necesito poder curarme porque ya tengo comida infinita puedo hacer la de jedi y tener la señal de hay como se llama esta señal de axia para me dan los puntos en el juego en fin se pueden hacer infinidad de cosas no entonces amigos espero que este vídeo les ha ayudado si fue así ya saben que ese pequeño like siempre se agradece dudas comentarios déjenmela aquí abajo y pues bueno yo soy su amigo peter y los estaré viendo en cualquier otro vídeo que tenga de the witcher en el canal o cualquier otro vídeo que tenga que esté bien y como siempre hasta el siguiente vídeo bye bye